María Leiva es una vecina y emprendedora de Colonia Libertad. Fue sorprendida con la entrega de un importante elemento para su actividad diaria por parte del programa del gobierno provincial Emprendedores Somos Todos. Noticias C5 compartió en su casa ese emocionante momento. Bueno, el programa Emprendedores Somos Todos nos trae hasta Colonia Libertad para hablar con... María Leiva, una emprendedora de Colonia Libertad. María, contanos qué recibiste, contanos qué haces y cómo has llegado a esto. Bueno, yo hace unos años atrás, a través de Emprendedores Somos Todos, recibí un horno, que es el que está allá atrás. Y con ese trabajo tengo mi pequeño emprendimiento, que es Dulce Momento ML. Y bueno, gracias a Dios y a la Virgen y a la gente que siempre están, que siempre me compran, siempre estoy trabajando. Y ahora en la última visita del señor gobernador, bueno, él vio lo que hacía y todo eso y me prometió una batidora, pero la verdad que no pensé que iba a ser tan grande, hermosa. Así que feliz, mil gracias al gobierno provincial, como acá al municipio de Colonia Libertad, que siempre están para los pequeños emprendedores. Bueno, bien lo decías, comenzaste de una forma, ahora ya esto te va a permitir trabajar más cómodo y acrecentar la producción, ¿no? Sí, 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 obviamente que sí. Si bien yo no soy repostera, digamos, estoy siempre a través de internet, me preparo, digamos, estamos ahí preparándonos siempre para dar a mis clientes lo mejor de mí. Y bueno, poco a poco voy. ¿Estás haciendo ventas a particulares o a comercios también? No, 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 solo a particular nomás, solo todavía, ahora solo acá a Colonia nomás. Por ahí tengo unos clientes en Curuzú y eso, pero solo así nomás. Ahora con esto también permite soñar un poquito más grande, ¿no? Expanderse un poquito más. Obviamente, ahora me queda, si Dios quiere, hacer mi sueño y ojalá y algún día se cumple y poco a poco creo yo, es hacer tipo un local. Tené mi local aparte, salí de acá de casa, digamos, y tené mi local aparte para ir armándome más grande, soñar más grande. ¿Esto es parte del ingreso familiar esto que realizás? Sí, es una ayuda, sí, sí. Para mí acá, para mi familia, las cosas que yo hago, me viene re bien para salir adelante, ¿no? Trabajando. ¿Pero qué mensaje le dejarías a todos aquellos que quieren darle forma a una idea? En tu caso particular lo ha sido con la repostería, pero hay otros rubros, ¿no? ¿Qué mensaje le darías para aquel que sueña y quiera lograrlo? Bueno, yo le digo que no pierdan las esperanzas, que si ellos tienen un sueño, una meta, a lo mejor, por más chiquita que sea, o el comienzo, tal vez sea muy chiquito, muy pequeñito, o en mi caso yo empecé haciendo tortas chiquitas acá para la familia y eso, y bueno, y de a poco fui creciendo hasta que la gente conoció mi trabajo, ¿no? Y eso, quiero decirle a la gente que no se quede con las manos cruzadas, que si tienen un sueño, una meta, que sigan y que se puede. Bueno, que lo disfruten y esto ha sido una sorpresa. Una sorpresa re grande, no me esperaba, así que muchas gracias a todos. ¡Ahora es la oportunidad de tener tu auto! ¡Achala Automotores, tu concesionaria oficial de Ford! Visita la ciudad trayendo el vehículo que querés con la financiación que buscas. Aprovecha los descuentos exclusivos para Montecaseros y tu localidad. Llámanos y te asesoramos para poder acceder a tu auto. Teléfono 3-794-73-1166 Asesores Iván Morel y Ezequiel López Achala Automotores